Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo Estoy aquí de nuevo vloggeando porque les había prometido que iba a comenzar de nuevo para tener los vlogs Por lo menos uno semanal La semana pasada les subí uno Y también les había subido un video de... ¿Oh? Si no me equivoco Así que sí Probablemente... Bueno, es que estoy subiendo muchos videos de ching Pero esto que tengo puesto Posiblemente ya lo han visto en el video anterior Que es un haul de Valentine's Day de ching Que como ellos siempre me envían ropa y qué sé yo Pues este... Les mostré algunas cositas y me encantan Realmente son súper económicas las cosas Y ayer me puse a ver que ellos realmente Añaden diariamente Un montón de cosas nuevas Y ahora mismo tienen como un especial De... Como de invierno, que todas las ropas que es como de invierno Como coats, jackets y qué sé yo Están súper económicas, literalmente habían coats A cinco dólares Así que... Este... Si te gusta más o menos mi estilo y eso Te recomiendo que vayas Ya sea talla estándar O talla así como plus size como yo Ellos siempre tienen un montón de cosas Ahora... Jonathan... Bueno, estaba esperando que el carro se caliente Dios mío, no me regale las uñas Se me olvidó Este... Porque estaba integrados Tengo mucho frío Tengo que tirarme una foto E ir a hacer una mini comprita No mini comprita En realidad no Compré Es como dos o tres cosas Que me hacen falta Al supermercado Pero... Sí Y es súper temprano Y es fin de semana Pero... Hay que estar despierta Jonathan está muy contentito Pero... Dale Bueno mi gente Me desmaquillé Me todo Tengo la treza Toda chaval Estaba editando unas fotos Pasando unas fotos Editándolas, etc No tengo muchas cargas Pero bueno Compré las cositas Y no pude grabar en el supermercado Porque... Como entré sola Jonathan se quedó en el carro Pues... Ustedes saben Como no se envuelve De hecho Se me olvidaron comprar cosas Se me olvidó Comprar jabón de fregar Y había otra cosa más Algo más No sé qué era No sé Anyway La cosa es que Pues sí Este... Nada Les voy a mostrar Esta obsesión Dios mío Eso que ustedes ven arriba Yo estoy obsesionada Con eso Déjenme buscarle Disculpen Por mi madre Ese chavo Eso Disculpen el reguero Esto Esto es lo mejor De la vida Estos son como Yo creo que Como besitos de coco Pero De chocolate Y como que más saludable Me encanta Me fascina Los venden Estos son chiquititos ¿Verdad? Pero Mi mamá Ok Les cuento Mi mamá Lo compró Cuando yo fui a Puerto Rico Este... En Costco ¿Era? ¿Fue en Costco? Sí Yo creo que sí Entonces compré Una bolsa gigantesca Eso Y Dios mío Yo me lo devoré Y la realidad El asunto es que Para antojo dulces Es como bien Bien bueno Porque no es tan malo Este... Es orgánico Y la 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 Pero sí Ay Dios mío Chicas Se los recomiendo Se los recomiendo Pueden conseguirlo Creo que en Costco Que es donde creo Que mi mamá Lo compró Un paquete Un paquete grande Pero los chiquitos Así Esto fue en Stop and Shop Ven así Como que envueltos Individualmente Y son súper súper ricos A Jonathan No le gustó Pero para nada A mí me encantó Este... Le digo Compré tres Porque Casi casi Compró todo Lo que estaba allí Este... Le quería decir algo Del pelo Y es que yo utilicé Este clip ¿Cómo que se dice? Clipper Y... He notado algo Tengo que... A mí me encanta Como se ve Cuando recién me lo hago Ese look Está bueno Como para ir a eventos O si cumples años O lo que sea Me fascina Si tú no le echas Nada de spray Si tú no haces Nada para que el pelo Te quede como que De esto Te va a quedar así Como que bien natural Como si fuera natural Así no es mi pelo natural Mi pelo natural es bien Bien puffy Puffy Peor Peor Pero se nota Se ve como que Así como que Como con una onda Rarita Se ve así Pues así se ve El pelo Si tú no te echas Nada Era como si tu pelo Es naturalmente Así Literalmente Which Es que son una tendencia Ahora como que tu pelo Es así como Con una onda Bien natural Pero Honestamente a mí me encanta Cuando se ve Cuando me acabo De hacer la onda Y Para aguantarlo Hay que echarle spray A menos que Quieres que se ve Natural Y esa noche Vas a salir Tienes un evento O lo que sea Y se va a ver muy lindo Este Pero no Si no le echas nada Eso es como si fuera Que te levantaste Y ir para afuera Lo que dije Como Lo que como dije Está en tendencia Pero Para cada cual la cosa Yo todavía no estoy Estoy como que Amando la cosa Porque me encanta Cuando se terminan Las ondas recientes Que tengo que hacerles Un video De eso Pero a la misma vez Como que No sé Yo que tengo Tanto pelo Y tan largo Para levantarme El otro día Con el pelo Así Como que Con una onda Así Aunque no se ve mal Se ve como natural Pues It's ok Pero Cuando yo me hago Las ondas con la tecla Eso me dura Tres días Y eso Es conveniente Para mí Que tengo el pelo Como súper largo O sea Hello Yo no me puedo Ni demostrarlo Porque tengo el pelo Súper largo Chicas Estoy aquí Culminando el vlog Que les había Hecho Pero se me había olvidado Terminar El La cosa es que Se me olvidó Cerrar el vlog Anterior O sea Lo que vieron Entonces Y yo no se está riendo Y entonces Pues nada Este Ya que estoy Un poquito presentable Pues quería cerrarlo Y decirle Que Les gustó Comenten Este Para las peticiones De este video Si les interesa Ver lo que les había mencionado Este De las hondas En IG TV Un video en Instagram O un video aquí En YouTube Este Etcétera Etcétera Otra cosa que quería decirles Como Yo me cambié el pelo Ustedes están interesadas En saber Número uno Eh Que cosa yo hice Para removerme el negro Porque no lo tengo negro Si lo ven es marroncito Este Es como un tono cobre Marrón Y que Color Tengo ahora mismo Si quieren Esos son dos videos distintos Así que si les interesaría saber Déjenme en la parte de abajo O si tienen un video en particular Del pelo Déjenme saber en la parte de abajo Siempre me preguntan Que yo utilizo Como para tenerlo largo Y la realidad del asunto Es que siempre digo lo mismo Que es que yo estuve Como dos años Sin utilizar Dos o tres años Sin utilizar plancha Yo vine a utilizar plancha A finales del año pasado Como por otoño Después de años Y la plancha Es este Algo que Maltrata mucho el pelo Si abusa Mucho Pero yo Dejé que mi pelo Creciera primero Y después Utilicé plancha Ya cuando estaba Largo y saludable Otra cosa es que Yo tampoco Este Me bregué con colores Hasta que estuvo largo Por lo tanto Ya lo tenía largo Este Crecía bastante rápido Porque no abusaba de color Así que si Yo no bebo Antes me bebía pastilla vitamina Ya no Ustedes saben Los que me siguen En Instagram Por qué no Etcétera Pero este Si Eso es el resumen Este Así que no utilicen Muchos planchas Si están en proceso De crecimiento de cabello Y no utilicen Colores locos Hasta que ya tengan El pelo saludable Entonces pues Yo digo que pues Si pueden Tienerse la maroma Pero pues si Mis amores Eso es todo Espero que les haya gustado Este videito Este Y si Besos Mil bendiciones Y nos vemos pronto En el próximo video Chao Chau